¿Están bien? Bueno, ¿alguna de ustedes alguna vez había oído hablar sobre lo que es ROST? ¿Qué tanto habían oído hablar sobre ROST? ¿Un nivel alto? Bueno, ¿alguna vez lo han intentado o se han programado en ROST? ¿Sí? ¿No? Ok. Bueno. Bueno, mi plática es como una introducción breve a lo que es el lenguaje de programación ROST. Y bueno, como mencionaron, mi nombre es Carla Jurado y vamos a comenzar. Como les dijeron, soy desarrolladora de software en la empresa Micking Depths. Llevo aproximadamente un poco más de medio año trabajando en la empresa y realmente me ha gustado. Lo que he aprendido ha sido muy increíble. Realmente nunca pensé aprender tanto en una empresa en tan poco tiempo. Pero bueno, ¿qué es ROST? ROST es un lenguaje de programación de sistemas y sirve más que nada para hacer toda la parte, bueno, son para hacer programas que tienen muy poca interacción con el usuario. Es más que nada para estar junto con, bueno, trabajar con la parte física de la computadora. Ahora, fue hecho por Mozilla y es potente y seguro. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ROST? ¿Alguna vez han trabajado con C? ¿Sí? Ok. Levante la mano quien ha programado en C. Ok. La mayoría. ¿Han programado en Java? Deben de saber que Java tiene su máquina virtual y eso lo hace muy seguro. El hecho de que la máquina virtual se meta al acceso de la memoria, hace que el lenguaje sea muy seguro. Pero por otro lado tenemos a C. C es muy potente, puede hacer muchas cosas, pero el acceso a la memoria es muy inseguro. Y por eso llega ROST. ROST tiene la misma potencia que C y la misma seguridad que Java. Esta fue una frase que encontré mientras estaba revisando la documentación de ROST. Dice, aunque los errores del compilador pueden ser frustrantes, solo significa que su programa aún no está haciendo de manera segura lo que usted desea. Y eso no significa que seamos malos programadores, solo significa que estamos haciendo de manera insegura lo que realmente queremos hacer. Y nos ayuda mucho el compilador de ROST. Se llama Cargo. Y ahorita les voy a hablar un poquito más al respecto. Perfecto. Este es un archivo de ROST. Este es el Hola Mundo que todos conocemos. Tenemos la función principal y tenemos un print line. Y como pueden ver, tiene un signo de admiración. Lo que significa ese signo de admiración es que utiliza una macros. Y eso quiere decir que es como llamar a una función. Funciona de manera diferente porque es más potente, pero por ahora llamaremosle una función. Entonces, tenemos nuestro main.rs, esa es la extensión de ROST. Y si corremos esto, nos pintará un Hola Mundo. Ahora sí, tenemos a su compilador y su administrador de paquetes. Junto con Cargo, ROST se hace un lenguaje muy potente. Porque Cargo es el encargado de compilar y de administrar todo el proyecto. Cuando se ejecuta la línea de comando Cargo, New y el nombre de tu proyecto, genera ya toda la estructura para empezar a programar con ROST. En general tiene muchas funciones como Cargo Build, Cargo Test, para correr diferentes tipos de cosas. En general funciona para muchas cosas. Cargo, pero bueno, hablemos un poquito sobre sus variables y lo que es su mutabilidad. ¿Cuántos de ustedes saben cómo manejar una variable en Java, por ejemplo? Levanten la mano. En general conocemos las variables como un valor que va a cambiar, pero en ROST es un poquito diferente. Tiene algo llamado mutabilidad. Lo que esto significa es que, por defecto, la variable va a ser inmutable. Es decir, que en tiempo de compilación no va a cambiar su valor. Pero si la… bueno, en este caso, en este ejemplo, tenemos la variable, digo, la función principal. Tenemos nuestra variable declarada con let, que es igual a 5. Cuando queremos volverla a asignar con 6, nos va a mandar este error que dice, no puede asignarse dos veces a una… no se puede asignar dos veces a una variable inmutable. Porque por defecto, las variables en ROST son inmutables. Tenemos también que, bueno, con la palabra mut, se puede hacer la variable mutable. Es decir, que su valor en tiempo de compilación va a cambiar. Pero, ¿para qué nos sirve una variable mutable? En realidad, lo que esto hace es que tenemos dos tipos de memoria con la que siempre jugamos cuando estamos programando. No en todos los lenguajes, no se puede ver tan claramente. Pero, en general, tenemos nuestro heap y nuestro stack. Si lo ubican, levanten la mano quien sabe esos conceptos de heap y stack. Bueno, les platico rápidamente. Heap es, bueno, la memoria que tenemos para programar se divide en dos, que son las importantes. El heap y el stack. El stack son todas las variables que declaramos, en este caso de forma inmutable, y se van apilando. Pero en el heap se van… Imaginemos una piscina y se van echando todas las variables ahí. Cuando queremos accesar a esas variables, tenemos que buscarlas en toda la piscina, lo que hace que se tarde bastante tiempo. O sea, en general es muy poco, pero se tarda más tiempo. Cuando tenemos apiladas todas nuestras variables, es muy fácil accesar a ellas, porque sabemos exactamente en dónde están. Entonces, cuando tenemos variables inmutables, es muy sencillo accesar a ellas. Pero, pues, esto nos recuerda a un concepto que son las constantes, ¿no? Realmente, ¿cuántos de ustedes han manejado constantes? Levanten su mano. Bueno, pues, supongo que con eso de que las variables mutables pueden ser inmutables y no se puede cambiar su valor, te recuerda realmente ese concepto de constantes. Pero no, no es lo mismo. Para empezar, las variables inmutables pueden en algún punto ser mutables, y las constantes siempre tienen el mismo valor y se declaran con una palabra llamada constant. En el caso de las variables, se declaran con let. También tenemos tipos de datos, en este caso, bueno, podemos tener de 8, 16, 32 y 64 bits, que pueden o no tener, venir con signo o sin signo. Se pueden declarar con signo, y eso sería como I8 y sin signo, como U8. Y esos son los rangos en los que vienen. También tenemos variables de tipo flotante, de 32 y 64. Por default, vamos a tener en ROST que las variables flotantes van a ser de 64 bits. Y tipos booleanos, true or false, puede venir de esa manera, bueno, pueden ser declaradas de esa manera, o no. Hay tres temas importantes, tres puntos muy importantes en el caso de ROST. Uno de ellos es la seguridad. Por ese acceso a la memoria, y por cómo maneja el acceso a la memoria con cargo, es muy seguro. cargo te ayuda muchísimo a muchas cosas en seguridad. Cuando ve que tratas de accesar de manera insegura a alguna parte de la memoria, te dice, wow, 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 ¿a dónde vas? Y empieza a sacar los errores que te ayudan bastante. Son bastante explícitos. Tenemos la concurrencia y tenemos la rapidez. Por lo que les estaba explicando del stack y del heap, el hecho de que tú declares de cierta forma las variables, hace que el programa sea muy rápido. Entonces, esos son como los tres puntos muy importantes que deben de saber por qué ROST es muy bueno. Y aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo muy sencillo, que es de sacar los múltiplos de 3 y de 5, del 0 al 9. Y sumarlos, bueno, más bien sacar la suma de esos números. Tenemos la función principal, tenemos la suma, un iterador, nuestro if, y al final sacamos la suma. De esta manera es como es un programa básico en ROST. Después seguimos, bueno, les voy a mostrar un poco sobre las pruebas. Hay diferentes tipos de pruebas en ROST. Hay tipos unitarias que pueden estar en el mismo archivo donde está nuestro programa. Y hay tipos globales. Los tipos globales es que están afuera en otro archivo diferente y trabajan de manera que prueba módulos de tu programa. O sea, que si tu programa realmente hace tres métodos, prueba esos tres métodos de forma como un módulo nada más. Y estas son unitarias, solamente prueban una parte del código. En este caso, esta prueba lo que hace es, no prueba nada de una parte del código, simplemente es un ejemplo. Y tiene la notación de la configuración de test, el módulo test, una función, y tiene una cert equals, con una macros y te resuelve que dos más dos es igual a cuatro. Esto es, esta prueba pasa porque es verdad. Pero en el caso de ROST, tenemos muchas pruebas. Y realmente creo que es importante meterse en las pruebas, porque no sé cuántas de ustedes han hecho o desarrollado código con pruebas. Levanten la mano, ¿quién ha utilizado pruebas? Bueno, es importante utilizar pruebas, porque ahí puedes meter todos los escenarios en los que realmente tú te imaginas que pueden sacar varios problemas. En el caso de ROST, tenemos también en el resultado de las pruebas, que pueden fallar, pueden ser ignoradas, o pueden ser filtradas. Incluso tiene una parte de pruebas, donde prueba el rendimiento de tu programa. Entonces, siento que si alguna vez se meten a hacer código, en general deben de hacer pruebas con el lenguaje en el que estén. Y con ROST, realmente está muy completo esta parte. Entonces, bueno, eso es como una pequeña introducción a lo que es ROST. Realmente es un lenguaje que es muy complejo y apenas tuve un, ¿cómo decirlo? una plática para entrenamiento del lenguaje y fue algo difícil. Realmente tiene mucha complejidad este lenguaje. Pero debo decir que si quieren, pueden revisar algunos de los ejemplos que yo tengo en mi GitHub, Carla Hu, y eso sería todo. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hablaste de un entrenamiento en tu trabajo. Mi pregunta es, ¿están usando ROST o planean utilizarlo en algún momento? Sí, justamente. Bueno, precisamente hay un proyecto como en Puertas y sí, justamente fui al entrenamiento para eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ah, decía que... Yo creo que...